Hace un año empezaron las revueltas árabes en esta plaza donde Mohamed Bouazisi se involó rociándose con un bidón de gasolina. Ya no hay dictador en Túnez y ha nacido un nuevo gobierno de las urnas. Sidi Bouzid continúa empapelada de las fotografías de Mohamed Bouazisi, las comisarías permanecen quemadas y la casa donde vivía con su familia está abandonada. La familia Bouazisi se trasladó a la capital de Túnez con los 20.000 dinares que les dio el gobierno de Ben Ali, algo que en Sidi Bouzid, el pueblo donde vivían, no ha sido muy bien recibido por sus vecinos que aprovechan ahora la presencia de los periodistas para criticar a la familia. Pero también hay vecinos que apoyan a la familia, como este profesor de escuela que preparó el aniversario de la muerte de Mohamed Bouazisi que fue el 17 de diciembre. En la capital de Túnez muchos jóvenes continúan manifestándose por la falta de empleo. La economía tunecina tampoco ha ido a mejor desde que empezaron las revueltas ya que el turismo ha bajado considerablemente. Pero la libertad de expresión ha dado sus frutos. Han nacido los primeros medios de comunicación y ahora los tunecinos pueden reivindicar sus derechos. Por las calles de Sidi Bouzid se pueden leer los carteles con el lema «Juntos construimos nuestro futuro», se parte de la solución. Los activistas e internautas que fueron los protagonistas de las revueltas nos explican que fueron detenidas más de 100 personas por utilizar Facebook y ahora, en cambio, pueden organizarse e informar libremente desde esta red social. Entre las nuevas iniciativas para contribuir con la democracia está la de este joven de 24 años que ha ideado una web para que los tunecinos puedan crear la nueva constitución entre todos, comparándolas con otras como la de España. Yo tenía la idea de colaborar con algunos amigos de Tunisia y de extranjera, para crear la primera plataforma política política en Tunisia. Me seguir. Meta una nueva plataforma. Genia. Especialmente el Rúl Bueno. Me seguir. MiHeure. Me seguir. Gracias por ver el video.